La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro. No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro. No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro. Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi, una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías. Es puro veneno cuando no me ve y es como un trueno, va ganándome con su bella danza sin jugar. Yo le dije así, peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafao. Nadie en la pista se ve cansado, tiene mentiras, acelerado. Tú duro, morena, conmigo te pega de lao, de lao, de lao, de lao, de lao, de lao. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. No bikini te quedas mejor, tú eres mi amor, mor, mor, mor. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con mucho saoco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, báilalo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, báilalo loco. Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. La mano arriba, siento una sola, a media vuelta. Danza con duro. No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza con duro, la mano arriba, siento una sola, a media vuelta. Danza con duro. No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza con duro. Hay una danza que yo no conozco, pero como quiero quiero bailarla. Caminar en la arena, por la playa serena, haré todo para conquistarla. Ha conseguido la pena, mami, déjale atrás, que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta bien, que tú crees, bailemos que duro, el derecho al bebé. Rápido, lento, suave, también duro. Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro. Y dicen lento, lento, rápido, seguro. Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro, mamá. En el ghetto y party, todo el mundo, everybody. Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body. Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ no le baje, pónganla de pie, güey, daddy. Barrio, siempre hay bailo, te veo en María. El trago nunca falta, ni la buena compañía. Yeah, ¿cómo ha cambiado la vida? Yo crecí en el ghetto y el mundo en la casa mía. El trago nunca, lanzate a una locura. Pueden la playa a mi lado, diga, pa' que te ha perdado. Quiero pedir el futuro, lanzate a una locura. Pueden la playa a mi lado, diga, pa' que te ha perdado. Hoy, 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 hoy. Es pa' quebrar, cultura, vamos a lanzar, cultura. Hoy, 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 hoy. Seis ya morenos, lo irás, ven y vas a lanzar, cultura. Hoy, 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 hoy. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueve, ponte conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso, bebé, que sos de miércoles a jueves. Porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy estamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca te haré. Ay, Alex, estamos rompiendo el divisivo. I'm talking to the million, boys. Y canta ahora que tú solo empiezas. Mueve la cabeza, danza Kuduro. D-Y. La mano arriba, cintura sola. Es que en la maravilla. Lucha el sol. Danza Kuduro. El orfanato. Pero donde tú no vienes. Mueve la cabeza, danza Kuduro. El rey. Danza Kuduro. Let them know. Y aquí están los, los más. D-U-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Gracias.